... 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 Cuando alguien va a ser grande, como decimos nosotros, con nosotros, con nuestra cultura, al hombre. También la fiesta, el poquito la cara de la niña escuela, son las ejercicios. Fundamentalmente, hacemos la literatura. Y bueno, esto es lo importante. Y así que mi pueblo, digo mi pueblo porque pertenezco a una parte de Moscone, de mi familia que trabaja, invertir en Moscone, y creo que acá lo que dijo la parte de turismo, que a nosotros nos interesa mucho. Por eso aposté a Moscone y aposté al departamento. Me quería invertir junto a mi familia. Y creo que es la única salida que yo veo en esta. Trabajar juntos, trabajar con el turismo, cultura, que mucha plata. Fíjense cómo está Santa, todos sabemos, en otras provincias que andamos tanto nosotros. Y bueno, la idea es esta. Así que agradecer en especial a todos los invitados que nos acompañan en estas cuatro dudas, que va a ser, sin ninguna duda, un sonido por primera vez visto acá en Moscone. Vamos a tratar de llamar para 30.000 personas, así vengan las 30.000 pronuncias, pero vamos a hablar de eso. Se va a hablar mucho de este sistema. Una pantalla gigante que tiene 6 metros por 4, la pantalla LED, a donde se van a estar poniendo publicidad, cosas del gobierno municipal y gobierno provincial también. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos. Se va a trabajar con motores generadores para que no tengamos problemas concordientes. La idea es también, como decían, recibir a la turista, a la gente, a los amigos, que vienen muchos amigos de distintos lugares, gente, artistas. Así que estamos muy orgullosos de que nos vayan a dar la participación como fundación y como enero salvatiles, obviamente, en mi pueblo. Así que muchísimas gracias. Gracias.